Imagínense dos visionarios que viajaban a principios del siglo XX desde acá, desde Manizales hasta Europa, a través de diversos artículos para el comercio, para venderlos. Una historia fascinante de más de 110 años aquí en Negocios en tu Mundo. Hoy me encuentro en el almacén París, acá en Manizales, Caldas, en Colombia. Y vamos a hablar sobre esos visionarios, sobre cómo nace el almacén París hace 110 años. Bienvenido, Óscar Villegas. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme a esta presentación del almacén París. Estoy a tu disposición para que contemos la historia y resolver cualquier inquietud. Óscar, entonces empecemos por contar sobre esos dos visionarios. ¿Cómo se llamaban y qué fue lo que hicieron en esa época? Los fundadores del almacén se llamaban don Roberto Salazar y don Ambrosio Echeverri. Dos señores que tenían en ese momento la capacidad y la visión de entender que podían ir en viajes de más de tres meses hasta Europa para traer mercancías que todavía no eran conocidas en nuestra región. Es una historia muy interesante y muy bonita porque a veces pensamos que el mundo se acaba hasta donde podemos ir a pie. Resulta que desde el principio del siglo XX estos amigos nos demostraron que el mundo no tiene límites. A lo largo de la historia de estos 110 años han sido muchos altibajos. Digamos que por allá en el siglo pasado inclusive varios incendios y pese a eso este par de visionarios seguían persistentes, resistentes, siempre ahí. Sí, yo creo que es impresionante conocer la historia del almacén París. Es una historia de dificultades y recuperaciones. Es el mejor ejemplo de tenacidad. También como lo es la ciudad de Manizales, dos incendios que destruyeron muy buena parte de la ciudad en esa época y que el almacén París fue víctima, una de las víctimas adicionales de esos incendios. Y hemos tenido terremotos y luego crisis económicas. Y la historia del almacén París es esa tenacidad a través de generaciones donde nos hemos sabido caer y volver a levantar buscando siempre mantener una generación de empleo y una generación de oportunidades para más personas. Hay un momento muy clave en la historia del almacén París y es cuando ya en la tercera generación estas personas que estaban al frente deciden irse cada uno por su lado, cada familia. Y este almacén que vemos acá, pues le pasan un muro por la mitad y queda una familia en un lado y otra en el otro. Y Oscar nos va a contar qué fue lo que pasó ahí. Sí, esa es una historia de las fantasías que hay alrededor de esta linda empresa y es como hacia 1985, ya en manos de la tercera generación o sea, de los nietos de don Ambrosio Echeverry y los nietos de don Roberto Salazar se llegó a la necesidad de dividir la empresa. Digamos que eran épocas donde no se conocían estas teorías modernas de manejo de empresas familiares y de cómo tener un buen gobierno corporativo y se fueron encontrando seguramente en detalles sin tanta importancia pero que hicieron que las dos familias tomaran la decisión de separar las empresas. Como lo dices, se construyó un muro dividiendo este almacén y cada uno quedó atendiendo con los mismos productos y el mismo mercado, pero la mitad del tamaño. Realmente yo creo que esa decisión no fue muy oportuna puesto que fue llevando a las dos familias y a las dos empresas tanto Almacén París como a Roberto Salazar y compañía los fue llevando a una crisis muy profunda de la que realmente, gracias a Dios, luego se pudo salir. Y como en toda buena historia, cuando hay crisis pues también se presentan oportunidades y muchas veces llegan revestidas con ángeles, con personas que también quieren ayudar, quieren fortalecer ese emprendimiento que está decayendo. Es el caso de cómo Sumatec y Óscar Villegas llegan a Almacén París y Óscar nos va a contar qué fue lo que pasó. Sí, Juan Carlos, en el año 2003 tuve la oportunidad a través de un amigo común de conocer a Andrés Echeverry, nieto de Ambrosio Echeverry y quien era el líder de la familia en el manejo de la empresa. Don Jorge, su papá, estaba un poco enfermo después de un infarto y estaba realmente el almacén en un punto crítico que estaba amenazando la continuidad. Dada la experiencia que yo traía y el interés que teníamos, hicimos prontamente una sociedad donde nos pusimos de acuerdo, simplemente fuimos 50% Sumatec, 50% de la familia Echeverry y empezamos a trabajar de manera ordenada y juiciosa tras vez trayendo algunas prácticas más modernas de comercio lo que nos fue generando prontamente buenos resultados. En ese camino que empezamos a ascender teníamos de socios y de amigos también a la familia Salazar con la empresa Roberto Salazar y compañía que no era ajena a la crisis, habíamos atravesado una crisis del sector de la construcción terminando el siglo XX, estábamos apenas iniciando el XXI, Roberto Salazar y compañía estaba debilitado y con el crecimiento nuestro tal vez lo debilitamos un poco más y cuando ya también estaban en un punto crítico nos volvimos a reunir, la familia Echeverry, la familia Salazar y Sumatec y los convocamos a una reunificación del almacén para darle la potencia que necesitaba. Pues esa reunificación fue muy exitosa, se logró finalizando el año 2004 y de ahí en adelante ha sido una historia de mucho crecimiento y de buenas realizaciones, generación de empleo, hemos construido nuevas sedes y bueno, una historia como dices de alguna manera con final feliz hasta donde vamos, porque esperamos que si el almacén lleva 110 años dure por lo menos otros 110. Oscar, y hay que decir que ese matrimonio ha sido tan feliz hasta donde va que inclusive ya tiene un hijito, vamos a contar esa nueva aventura empresarial que nace de esa unión. Como lo has dicho Juan Carlos, ya tenemos un hijito, realmente viendo la oportunidad de el portafolio de Sumatec sumado al almacén París, vemos que teníamos un muy buen porcentaje del portafolio que regularmente se ofrece en las ferreterías de barrio. Entonces, en este momento, con la asesoría de un experto, hemos decidido iniciar una cadena de ferreterías de barrio dentro del modelo del descuento duro. Esto quiere decir que hay una propuesta comercial específica, pero con todo el soporte logístico y de abastecimiento que se requiere para poder lograr una cadena de ferreterías que atienda las necesidades básicas para el mejoramiento y mantenimiento del hogar. Lo hemos llamado brico, que es un término que viene de bricolaje, aunque le alteramos un poco la ortografía para lograr una imagen un poco más impactante y sonora como estrategia comercial. Ya tenemos en este momento construidos cinco puntos de venta aquí en la zona del eje cafetero y seguiremos creciendo, esperamos que por todo el país. Ese es el fruto de esta unión de Sumatec y Albacén París. Y estamos hablando de dos empresas muy metidas en el tema de la construcción y para ir acorde con eso, pues hay como un material que los cohesiona y son los valores, los principios que han regido desde los fundadores tanto de Almacén París como de Sumatec y que hoy permanecen. Y qué bueno que los reafirmemos acá en esta entrevista de Negocios en tu Mundo. Sí, estamos hablando de dos empresas de mucha trayectoria, como decimos acá, 110 años del Almacén París, pero igual casi 65 años de Sumatec. Los fundadores de ambas empresas, unos patriarcas llenos de valores, llenos de principios, que lograron transmitírnos y dejárnoslos como parte del ADN empresarial. Para nosotros hoy es fundamental en cada una de las cosas que hacemos y por supuesto en Brico ahora como nueva empresa, contar siempre con personas de altísimos valores. Destacamos mucho la honestidad y el respeto con el que trabajamos cada uno de los aspectos que desarrollamos en la vida empresarial. Tanto en Almacén París como Sumatec y como Brico, lo que estamos siempre buscando es que esto sea un trabajo conjunto de equipo que se desarrolla dentro del mayor respeto por todos los involucrados y que nos permita avanzar a todos también como equipo y no como individualidades. Oscar, gracias por recibirnos aquí en Almacén París y en Sumatec para contar esta historia tan linda. Juan Carlos, gracias por visitarnos. Esta siempre será la casa suya y la de todos los que nos escuchen. Estamos tratando de crecer y de hacer empresa en Colombia. ya tenemos una buena generación de empleos de calidad y queremos seguir en esa tónica porque creemos que es la mejor forma de contribuir al crecimiento de nuestro país. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.